Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hoy tenemos un video muy pedido por todos. Tenemos acá a Nonadelia que nos va a regalar una linda sesión de reflexología. Y va a hacer un montón de movimientos muy relajantes en los pies de la paciente. Ella solía hacer este tipo de terapias complementarias para el bienestar integral de la persona. Ha perdido un poco la práctica con el pasar de los años, pero ahora está acá con muchas ganas de realizar esta sesión para todos ustedes. Bueno, vamos a dejarla empezar entonces. Esperamos que les guste. Bueno, ahora voy a empezar con una oración para hacer la sesión de Reiki. Y siempre pidiendo ayuda al Padre del Cielo, al Padre Celestial. Pido ayuda también al Universo que me mande esa energía divina que tanto se necesita para esta ocasión. Primero que nada, vamos a agarrar la pierna, la vamos a agarrar de cualquier energía negativa. Después vamos a trabajar con el pie, porque en el pie tenemos reflejada toda la parte del cuerpo, ya sea la cabeza, el cuello, espalda, columna vertebral, y todo, el hígado, estómago, riñones, intestinos, todo, todo lo tenemos reflejado en la planta de los pies. Y entonces hacemos esto para que uno, para la persona que se pueda sentir bien, y en perfecto equilibrio, y si tiene cualquier dolor, eso se lo calma. Bueno, empezamos, empezamos a trabajar con la cabeza. Vamos a trabajar todos los deditos de los pies para poder armonizar todo con la energía. para que vaya a toda la parte que se necesite, y que la persona se pueda sentir bien, y en perfecto estado. Seguimos con los deditos. Vamos a la base del cuello. Seguimos siempre trabajando con los dedos. O sea, este es el que pertenece a la cabeza. Por si hay cualquier molestia en la cabeza, aquí está reflejada. Entonces, con esto se va a aliviar la persona. No, 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 no. Yo soy. Si me siento que la persona está en la cabeza. Y se quiero ver en la cabeza. ¿Te debo que me traiga? ¿Es un álido? ¿Es un álido? ¿Te debo que te debo? No, 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 no. ¿Eso es un álido? No, no, no. muy fuerte muy fuerte Ahora nos vamos hacia la espalda, cualquier contractura, cualquier pequeño dolor, pequeña molestia que hay en la espalda, con esto se va a aliviar. Acá también están reflejando los ojos, dientes y las orejas. Vamos hacia el estómago. Pulmones, hígado. Páncreas. Toda la parte de los intestinos. Ya la persona se empieza a relajar, toda la energía está trabajando sobre ella. Gracias, Padre mío. Te lo abajamos. Te lo abajamos. Más bien. Volvemos a repasar cada parte. Para que las personas se sigan relajando. Que siente ese placer. Que te produce esta energía divina. Padre mío, me está dando en este momento. No se me ha ganado. Si hay un pie. Bien. Bien. Ahora como que armamos el piecito de nuevo. Lo vamos a armar. Ya tenemos... Es como si lo hiciera hasta el mismo. Fijamos la energía. Vamos a tratar de hacerlo de una forma un poquito más bien acercada, porque si no, se ve muy largo todo esto. Así que ya hemos amasado el pie, ya lo hemos formado muy bien. Ahora, es como... Fíjense en la energía. Los ampujamos. Soy amigasabana, o que son pelos y las Chennai. Duques nada yo. Fijial es, ahora están... Specialmente tienes la dieta. Pasa el chat, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con tu balanza? ¿Qué te pasa con tu balanza? Vamos a aflojar un poquito esa tensión del pie, vamos a hacerle movimiento, la rotación, siempre para seguir relajando y ya vamos casi terminando, ya hemos armado un yesito nuevo, lo vamos a cubrir, y vamos a trabajar con el otro pie, siempre me está mojando la pierna. Y vamos a trabajar en la misma manera, como hicimos con el otro piecito, siempre viviendo la violencia, viviendo en el universo, en este momento para que pueda sentir el placer de estar bien, sentirse bien, la pierna, la pierna, empezamos con la cabeza, vamos a hacer más o menos lo mismo que el otro piecito, vamos a dejar la base del cuello, vamos a dejar la base del cuello, vamos a dejar la frente frontal, y este enfoque, por esa es un trabajo, es otro trabajo muy nuevo, de la espalda, la columna vertebral estómago, hígado, pulmones, táncreas, riñones, intestinos todo eso, porque vuelvo a repetir, la planta del pie refleja toda la parte de nuestro cuerpo y hacemos esto para sentir esa mejoría, siempre con la energía divina del Padre Celestial que no te mando en este momento bien, en cuanto cierre por todos los cuerpos todos los movimientos en el pie para que pueda hormonizarse en el cuerpo 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 Vamos a aplicar un poquito de Reiki a todo esto, para que la persona se armonice totalmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.